Bueno, estamos con Faire en esta noche visitando Tucumán, una de las provincias por excelencia del audio carro. Sí, sí. De verdad un honor estar acá con toda esta gente magnífica que de verdad nos recibió de brazos abiertos. No tenemos muchas palabras a decir la sensación de estar acá con esta gente. Algo magnífico. Me imagino la alegría de la gente ver un camión donde hace estallar a todo el público. Sí, eso es algo hecho para los amantes del sonido y el amante de la fiesta. Con una proporción bastante grande. O sea, creo que a los que les gusta quedan con una sensación grandísima de poder estar y presenciar y hacer una fiesta junto con otro camión. ¿Cómo fue tu decisión de armar este semejante, bueno, diríamos monstruo de la música? Claro. Eso es algo que, como yo hablé en la abertura del camión, la gente se cree que eso es algo que se arma así y que nosotros somos gente de plata. La verdad que no, la verdad eso es algo muy sacrificado. Es algo de un apasionado, muy apasionado por el sonido. Y eso viene de muchos años, mucho trabajo, empezando de tiquito con un auto chico, con dos parantesitos de goma, que es lo que generalmente la gente pesa y fue tomando forma y forma y forma y fuera 16 años hasta llegar al camión. Fue increíble, la verdad, lo que quedó todo esto. Ahora Brasil, me imagino que esto ya como casi moneda corriente, ver tantos audio carros. Exacto. En Brasil, gracias a Dios y a los amantes del sonido, ya es algo bastante grande. Argentina viene muy fuerte, está llevando todo eso, está traiendo todo eso, ponele así. En Brasil ya es algo común tener camiones porque tiene varios camiones ya y muchos equipos grandes. Pero una cosa es distinta de Argentina con Brasil. Argentina está empezando y está empezando muy bien, ya tenemos lindos equipos acá. Pero el calor de la gente, que le gusta el audio y de la gente pestera, es algo que solo tiene acá. Entonces, ¿te llevas una buena impresión? Sí, siempre. Siempre que venimos a Argentina, en Tucumán, por la primera vez, ya andamos por varias provincias al recoger de la vida del camión. Pero la impresión que se da es que acá tiene algo diferente. La gente le gusta la fiesta, comparte, pásala bien y realmente gusta de la fiesta y gusta del sonido. Eso es bueno. Bueno, ¿cuándo te vas a Brasil de vuelta? Lamentablemente, tenemos que volver esta semana porque tenemos otros compromisos a cumplir allá. Entonces, se termina acá, en el momento nuestra... Es el último show antes del final del año. El año que viene, ojalá Dios quiera, vamos a estar volviendo para Argentina. No sé si para Tucumán, pero vamos a hacer una linda gira por toda la Argentina. ¿Quién más te llevas de Tucumán? Aparte del calor de la gente, las comidas, las chicas. Las chicas no puedo llevar porque si no llego muerta, ahora sí. Pero lo que tiene de mejor. Aparte del calor. Va saliendo calor acá. Pero algo tolerable. Lo demás que llevo es eso. Y la fiscalidad de la gente, el cariño, el calor de la gente. De acá de Tucumán, te puedo decir que ya anduvo por muchas provincias, pero acá es diferente. La gente es muy calorosa. De verdad, muy buena onda como habla usted. Bueno, muchas gracias por estar en Tucumán. Gracias por esas palabras. Felicidades por el camión. Y espero que los éxitos sigan. Y que este camión después sea un ator de parlantes. En realidad, un adelanto. A los más apasionados, a los que están más enterados del tema, ya saben. Estamos con un proyecto nuevo que va a llevar simplemente el doble del equipo que tenemos acá. El doble. Pelo menos eso. Esa es la promesa a los amantes del sonido. ¿Alguien te lo quiso comprar a este camión? Sí, sí, de verdad tiene. Incluso tenemos gente acá que quiere comprar. Lo que sí, ahí está, es medio complicado por temas de los trámites de importaciones para un vehículo así. Pero porque si no, si no fueran los trámites y la complicación, el camión ya tenía un buen argentino. ¿De Tucumán o...? No es Tucumán. No es Tucumán, pero es de acá, de cerca. Bueno, eso es importante. Bueno, simplemente te doy la mano como buen argentino. Y espero que en la próxima vengamos y sigamos disfrutando de más audio caro. Ojalá Dios quiera y la gente. Esa es la primera de muchas veces que vamos a estar. Y vamos a venir a compartir con toda esta gente hermosa de Tucumán. Seguimos con más. El Paladro de los Abrolados. El Paladro de los Abrolados. El Paladro de los Abrolados. Un saludo de los Abrolados. El Paladro de los Abrolados. ¡Suscríbete al canal!